La semana anterior se presentó la ruptura de un tubo de 8 pulgadas del servicio de acueducto prestado por las empresas públicas de Urrao. Por la alta presión del agua se generó un deslizamiento del terreno muy cerca de la ruta que conduce hacia los barrios de Jaiperá. Esto ha generado traumatismos en la movilidad, incluso la vía podría colapsar en cualquier momento. Si es bueno hacer una solicitud ante la administración municipal para que de pronto tome cartas en el asunto ya que es una vía demasiado concurrida. Aparte de esto es una curva que esto genera un riesgo grandísimo para la movilidad ya que lógicamente que ha sido reducida a un solo carril. Entonces pienso que más que todo es eso, el riesgo que podemos generar. Bueno, la problemática de la vía que tenemos aquí es la subida a la Pineda con ese desbordamiento que hay. Estamos pidiendo a empresas públicas o a la administración que se haga presente para arreglar este problema con un muro de contención o algo que sea viable porque la vía está en este momento en riesgo. Desde la Secretaría de Obras Públicas se han pronunciado para dar a conocer cuáles son las circunstancias reales de esta emergencia y cómo se van a garantizar las obras para solucionar la problemática. El sector de la pinera ya tiene antecedentes de inestabilidad. Ha tenido de humedades infiltradas, humedades superficiales y de hecho se ha observado asentamientos diferenciales, una placa que está fracturada, o sea que eso ya venía con antelación con sus problemas de inestabilidad. Se presentó un daño en el acueducto de las empresas públicas de Urrao, entonces eso generó, pues se presentó como un factor detonante. Allí se desprende que ya hay deslizamientos, un deslizamiento rotacional, un movimiento de masas generado por estas circunstancias. Vamos a hacer una reunión entre empresas públicas, la administración, la gestión del riesgo para revisar, digamos, profesionalmente lo que se puede realizar allí, que sería una obra de contención y obras de mitigación y corrección. Por ahora se invita a toda la ciudadanía, peatones y conductores a transitar con precaución. Las recomendaciones principales pues es andar bajo límites de velocidad, pues muy reducidos, sobre todo cuando se va a tomar la calzada, cierto, que haya habilitada. El otro tema es que si nosotros vemos al ingresar y salir de la pinera hay una señal vertical que dice que está prohibido los vehículos pesados. Las condiciones actuales, como ya se ha analizado, no podrán solucionarse de inmediato. Se necesitará la cantidad de semanas para superar la contingencia.